¿Qué tal juego amigos? Yo soy Marisol, bienvenidos a un capítulo más de Mundo Tokidoki en Juegos, Juguetes y Coleccionables Y el día de hoy tenemos, vean, esta versión unicornos en sushi, así que acompáñenme porque vamos a abrirlos Y pues bueno juego amigos, como pueden ver tenemos esta versión de unicornos en sushi, que está súper padre el empaque Desde el empaque está toda la experiencia como si compraras un sushi real, que vean, está increíble, porque viene, ¡ay este está bien tierno! Viene incluso con la línea punteada para ya recortarlo, porque vean, el empaque está muy bonito, se esforzaron mucho ¿Oíste? Ve sensacional, aquí vemos la explicación, Tokidoki significa a veces en japonés, por ende a veces hay días buenos, días malos Y Tokidoki nos llena de magia en la vida, ok, te viene aquí la historia de los unicornos, que bueno son estas criaturas mágicas Que vagaban por una cascada y se volvieron unicornos, eran unos simples ponis, y se volvieron unicornos Y aquí tenemos la versión sushi, pero vamos a abrirlo, vamos a confiar en la línea punteada que nos ponen aquí Así está, ok, con mucho cuidado porque no queremos lastimar el empaque, que viene justamente aquí en las marcas de las tijeras Así que, ¡vean! ¡Wow! ¿Ya vieron el fondo? ¿Pueden ver un poquito el fondo? ¡Qué bonito! Ok, la cosa aquí es, ¿se podrá sacar de aquí? Ok, viene con muchas partes punteadas Eso me intriga, porque te viene incluso sellado normal Pero bueno, vamos a abrirlo normal Para poder mostrarles bien a todos los personajes Que al cabo ya vimos aquí como están un poquito ¡Tacata! ¡Tacata! ¡El diorama de atrás es lo máximo! ¡Vean! ¡Qué cool! Están Sandy, Palette, Plate y Adiós en la barra de sushi ¡Qué padre! Ok, vamos a dejar la cajita de este lado Vamos a dejarla abierta aquí ¡Y! ¡Tarán! Tenemos estos bellos unicornos Versión sushi, sushi, sushi Vamos a abrirlo Tiene aquí protegido ¡Vean! ¡Oh! ¡Qué hermosura de la vida! ¡Qué precioso! Este viene con su salita Vean, trae camarón en toda esta parte Desde el cabello hasta la cola Es un camarón ¡Qué bonito está! El alga representa acá abajito El cuernito Trae hasta los palillos ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Vean, esta Es la que viene aquí dormida Vean ¡Qué bonito está! ¡Wow! ¡Me encantó! Está sensacional Está súper bonito Entonces vamos a pasarlo Para acá ¡Tarán! Y luego vamos con Esta preciosa Que me gustó mucho por el color Tiene este Este rosita Como aperlado Bueno, no tan aperlado Como transparentón Porque es un salmón Este viene con salmón ¡Qué bonito! Y vienen incluso las representaciones De cómo te sirven el sushi Con esta pastita verde ¡Wow! ¡Qué bonito! El logo imposible de olvidar ¡Ay! ¡Qué bonito! Vean Termina el salmón Y aquí tiene su colita Su krill ¡Qué chido! ¡Qué hermosa está esta! ¡Me gustó muchísimo! Vamos a ponerla de este lado Que un detalle Que diferencian A estas dos chulas Vean ¿Notan? Está como aperlado Anacarado El cabello De la que viene de camarón A diferencia de la de salmón La de salmón solo brilla Pero tiene como este efecto Aperlado ¡Qué bonita está! Esta no viene con chopsticks Pero se ve igual de hermosa Y Tenemos A esta preciosa ¡Oh! Llena de masago Y Toda transparente Oigan ¡Qué bonito está este! ¡Wow! Vean Desde aquí pueden ver Y Manu Atrevesar ¡Uh! ¡Qué bonito está! Oigan Está sensacional Estas son ediciones especiales Que sacan Nuestros queridos amigos De Tokidoki Con Y que podemos conseguir Con Novel Makes Porque Vean nada más Es que Esto hasta pareciera Que es soya O O Salsanguila ¡Wow! Está sensacional Está preciosa O precioso No sé Como lo quieran considerar ustedes Preciosa o precioso Yo digo que es preciosa ¡Vean! Oigan Están increíbles Vamos a ponerlos Aquí Y Tenemos ya listo Todo para Esta chulada Esta hermosa ¡Wow! Oigan Están padrísimas ¡Qué bonitos están! Me gustaron mucho Y Bueno Creo que mi favorita Es esta En medio Está toda llena De 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 colorido O sea Las demás también Digo El detalle Del cabello Perla Está sensacional Pero esta me gustó Muchísimo Me gusta Porque es el contraste Del rosa Con el verde Y se ve muy bonito ¡Qué bonitos están! Me gustaron mucho Estas ediciones Sushi Unicorno De Tokidaki Y vean Entonces El chiste es aquí Colocamos a nuestros amigos Vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Y ya está Con todos los demás En la barra De sushi ¡Qué padre! Y Vean Entonces También se ve Como desde este ángulo Que Eso es algo Que nos gusta Mucho A nosotros Se esfuerzan Mucho En los empaques Ok Y al parecer Miren Hay personajes Tengo una idea Y si mejor Lo abrimos así Que no quiero dañar El empaque Les soy muy honesta ¡Oh! ¡Wow! Miren Justamente Como el toque Perlado Y de este lado Tenemos a Si mal no vi Viene nuestro querido Salary Con su celular Muy godinel Y aquí vienen Los nombres De nuestros queridos Personajes De estos unicornos Que nos Encontramos Tenemos a Torotoro Que es Esta preciosa Esta es Torotoro Y Kura Y Evichan ¡Qué bonitos están! Me gustaron mucho Vamos a poner A las tres En la base Y me voy a tener Que compartir Listo Pues bueno Yo me despido Con estos Increíbles Unicornos Sushi De Tokidoki Que podemos conseguir Con nuestros amigos De Novelmex No se olviden Darse una vuelta Para ver Que más cosas De Tokidoki Tienen para ustedes Y nos vemos En el próximo programa Yo soy Marisol Esto fue Mundo Tokidoki Y les mando Un besote enorme ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!